Con su permiso, señora Presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras. La conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el momento idóneo para reflexionar sobre el estatus de los derechos de las mujeres. Por ello, este día vengo a presentar la iniciativa propuesta por la diputada Erika Rodríguez Hernández y su servidora. En esta iniciativa, vemos la oportunidad perfecta para analizar de qué depende que las mujeres puedan ejercer efectivamente los derechos que se encuentran reconocidos desde el nivel constitucional. Para reflexionar sobre los factores y contextos que contribuyen a la práctica de nuestros derechos que son constantemente violados, y procurar encontrar una forma para remediar dichas violaciones en plena corresponsabilidad de mujeres y hombres en la búsqueda de una sociedad justa e igualitaria. El 8 de marzo representa la certeza y la claridad de que el Estado mexicano debe respetar, proteger y garantizar que los derechos humanos de las mujeres consagrados en tratados internacionales y en nuestras leyes puedan ejercerse efectivamente. Este día es, por tanto, una oportunidad para cuestionar y analizar qué sistemas de cuidado podrían diseñarse y cómo las estructuras laborales podrían reformarse para que las mujeres no tengan que andar esforzándose, dividiéndose entre varios trabajos que sean suficientes para la manutención y las labores familiares de la crianza. Lo que se busca es lograr una conciliación entre la vida familiar y laboral. Las mujeres aún no somos reconocidas como jefas de la familia proveedoras de ingresos, desconociendo e invisibilizando el aporte de las mujeres en el hogar, en el trabajo doméstico y en el empleo formal. Esta división sexual del trabajo ha sido la causa de origen de las desigualdades de género. Además, se atenta contra los derechos de las mujeres al fomentar el estereotipo de que nosotras somos las que tenemos a nuestro cargo el trabajo doméstico, lo cual impide la distribución equitativa de las tareas, lo que genera mayor desigualdad y la falta de oportunidades para un pleno desarrollo. Más aún, no se reconoce y, por tanto, no se visibiliza la trascendencia del uso del tiempo, así como el trabajo no remunerado de las mujeres en el desarrollo de la sociedad. Somos las mujeres las que sostenemos los hogares, las que salimos a trabajar cada mañana y las que regresamos a los hogares a continuar con nuestra doble y triple jornada de trabajo doméstico. Por ello, la importancia de agregar valor económico al trabajo no remunerado que se realiza en el hogar, en las diferentes actividades productivas, lo cual permitiría dimensionar de manera más precisa el aporte de los hogares a la economía nacional. Diputadas y diputados, la falta de valor y reconocimiento al trabajo en el hogar y al uso del tiempo que le dedican las mujeres a esta, aún no se ve reflejada en las cuentas nacionales. Por lo tanto, la corresponsabilidad social se entiende como la responsabilidad compartida entre cuatro actores principales, el Estado, el mercado laboral, la comunidad y las familias. La Organización Internacional del Trabajo definió en 1999 el concepto de trabajo decente que expresa el amplio objetivo de que las mujeres y los hombres tengan oportunidades de empleo productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad. Por lo tanto, es necesario promover que las convocatorias, procesos de selección, contratación y ascensos laborales se emitan tomando en cuenta criterios de paridad e igualdad de género y así se desarrollen las medidas jurídico-administrativas que permitan la existencia de un número equitativo de mujeres y hombres en los puestos laborales. Se deben promover estancias de cuidados, licencias de paternidad, medidas compensatorias que garanticen a las mujeres su acceso a condiciones laborales en igualdad. Se deben analizar los contextos que condicionan el ejercicio de sus derechos. Esto es, la dimensión estructural existente, reflexionando sobre cómo las instituciones, los gobiernos y las personas contribuyen al no ejercicio efectivo de los derechos. Se trata de garantizar el derecho de las mujeres y los hombres a un trabajo remunerado sin tener que renunciar, por ello, a una vida familiar. Hay que transformar los sistemas de cuidado y la relación entre familia y el trabajo. En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia la recién aprobada norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación impulsada por el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, que establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos prácticas para la igualdad laboral y no discriminación. Amigas y amigos, es fundamental consolidar una cultura laboral en la que se respete la diversidad y proporciona igualdad de trato, oportunidades, remuneración y beneficios para eliminar las brechas de género, entidades como la distancia que separa a mujeres y hombres respecto a las oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos. Es cuanto. Muchas gracias.